¡No puedo creer que después de tanto rollo para llegar hasta aquí lo que me encuentre sea esto! ¡Ey! ¡Alex! ¡Ay! ¡Viste, viste, viste! ¡Ay, Alex! ¡De verdad, qué sorpresa tan bonita! ¿Cómo llegaste? ¡No, no! ¡De eso ya no importa! ¿Pero cómo que no? ¡Alex, no entiendo! ¿Qué te pasa? ¡No! Es que el que no entiende soy yo! Isa, dejé mi banda, dejé todo, tomé un avión para llegar hasta aquí y te encuentro bailando con otro. Sí, porque es un compañero de clase que me pidió que bailara con él. ¿Un compañero de clases? ¿Y qué te estaba enseñando? Abrazos 1, te estaba pasando apuntes. ¡Alex! ¿No ves que me estaba cayendo y me atajó? No, no. Yo más bien vi que él te estaba cayendo y tú te estabas dejando caer. ¿Que quién era ese? Ya te dije que es un compañero de clase, que se llama Sebastián. ¡Ay, Alex! ¡Ay, Alex! Yo, mira... Isa, Isa, mira, ¿sabes qué? Ahora entiendo por qué te querías venir sin decirme nada, pero yo me voy. Yo... ¡Alex! ¿Es él? Alex, ¿por qué no me llamaste para decirme que venías? ¿Te llamé? Te llamé. Lo que pasa es que tú estabas demasiado ocupada recibiendo flores. No. Yo no recibí ninguna flore. Tú entendiste mal. Isa. Isa, Isa, yo te prometí que iba a venir. Y te prometí que iba a venir pronto. Pronto, pronto, pronto. ¿Y sabes qué? Aquí estoy. ¡Ay, sí! Isa, y... Y es que yo te quería sorprender, pero me sorprendiste tú. Disculpa, pero la fiesta novática es solo para estudiantes, no para visitantes. Bueno, pero es que él es un estudiante, solo que no se ha inscrito. Sí, no me he inscrito. No puede ser alumno si no se ha inscrito. No, no, es que él está en la lista de alumnos que no están inscritos. Ay, me estás obligando a llamar a las autoridades. No, 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 espera, espera, un segundo, un segundo. Él se llama Alex Ruiz y es guapísimo, guapísimo y es súper, súper, súper inteligente. Y además, mira, tiene una carita de desmayo y compone unas canciones romantiquísimas. Pero no es alumno. Alcohol morado, carroño en progreso, tengo un 58 aquí y cambio. No, no, no. Dígame el hecho saber, ¿eh? La escucho. Escucha, sí, sí, sí. Carroño en progreso. Alcón, un alumno que no está inscrito. Es alumno, ¿dijiste alumno? Sí, alumno, sí, un alumno no es... ¡No, no me confundan! Ok. ¡Explicar definitivamente qué es esto! ¡Por Dios! ¿Pero quién hizo esto? ¡Fuerza tú! ¿Yo? No, no, yo no fui, fue... Fue, 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 sí, Alex Ruiz. El único de esta fiesta que no estudia en este colegio. Ah, de manera que fue usted, insecto maléfico del desierto, me dice inmediatamente nombre y curso. Yo, yo soy Alex Ruiz. No, 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 él es, él es, él es. A ver, a ver, a ver, a ver, señorita Pastrami. ¿Es cuál? Yo dije Pastrami. ¡No, ¿verdad? Me hace el favor y me dice ella mismo quién es usted. Él, él es Alex Ruiz, señorita. Un musiquito de tercera y muy desafinado. Así que este es el famoso Alex Ruiz. Bueno, 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 ahí, 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 no. No, no, fui yo, fui yo, en todo caso, fui yo, fui yo. Él es, Alex Ruiz. Y él es un desocupado, es decir, que no tiene cupo, no tiene cupo. Rey, rey, rey. Eso es cierto, publicito. Usted está aquí, ni siquiera forma parte del alumnado. Yo, yo vine con él. Contigo, rey. Ah, bueno, es que necesitaba a alguien que me cargara las maletas. Ay, es músico. Sí, sí, es buenísimo. Sí, sí, déjeme que le explique, ¿sí? No, no, en mi oficina, por favor. Ay, ¿cómo así? ¿No va a llamar a la policía? Señorita Marindo, yo entiendo su preocupación, pero es que esto es un colegio y este es un muchacho más, ¿ve? Estoy seguro que lo podemos hacer en mi oficina. Sí, amiga. Es él. Y es bello. Pero no creo que se quede por mucho tiempo. Lo siento, señor director, la verdad, es que yo vengo llegando al país y quería ver a Isa. Siéntense, por favor. Miren, ustedes tienen que entender que sus padres depositan toda su confianza en nosotros cuando los dejan aquí. Aquí valoramos las artes, la música, pero también somos muy estrictos y aquí no se permiten los novios, Isa. Ay, claro, profe, yo lo entiendo. Y menos, menos mal que Alex y yo solo somos amigos. Sí. Perdón, mi amor... moroso... Amigo. Bueno, si quieres visitar a tu... amiga, tendrá que ser sábados y domingos. No puedes volver a meterte al colegio sin permiso. Te salvé de que Violeta no te mandara sacar con seguridad, pero la próxima vez yo... Pues nada. Esperemos que no haya próxima vez y punto. ¿Ok? ¿Puedes retirarte? Es que... yo no quiero retirarme, señor director. ¿No quieres retirarte? Lo que pasa es que yo soy músico y todo mi vida he soñado con estudiar en este colegio y por eso vine. ¿Será que usted puede darme la oportunidad? A mí... a mí me encantaría estudiar aquí y yo quisiera pedirle, por favor, la oportunidad. No, Alex, si no tienes cupo ya no hay nada que se pueda hacer. No, no, bueno, pero... eh... ¿Sabes? Alex es el guitarrista de mi banda y acabamos de terminar la gira. Ajá, sí. ¿Alex es el guitarrista de tu banda? Sí, sí. Y además compone todas, todas las canciones. Eso tiene que contar, ¿no? Entonces también compones. Sí, mi vida es... la música. Ah, no, de verdad lo siento, pero ya se cerraron las inscripciones y no hay nada que se pueda hacer. Andy, tiene que haber algo que se pueda hacer. Sí. Abrirle la puerta para que se vaya, joven, pero usted, ¿qué hace aquí? Te vi, adiós. Yo ya no se aleja conmiguito. Bueno, ya, ya entendí. Igual, gracias por todo, Andy. Gracias a ti por haber venido y todo eso. No, no, Alex, Alex, Alex. Hay una posibilidad, ¿ves? Es un poco difícil, pero ya se entregaron todos los dineros de las becas este año, Violeta. ¿Las becas? ¿De las becas? De mérito, becas. Sí, señor director artístico. Lástima, desafortunadamente, pues ya esos recursos los utilizamos para otra cosa, así que pues no hay plata ni para cupos, ni para becas, no, nada. Ay, nada que hay lástima, mi amor. ¿Me puede explicar cómo ustedes entregaron todos los dineros de las becas y a mí nadie me consultó? Sí, claro. No, 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 eso hay que corregirlo, Violeta. Sí, señor. Lo que pasa, señor... Ahora, estoy seguro que como el año ni siquiera ha comenzado, usted no va a tener ningún problema en devolver las cosas como estaban al principio, ¿se acuerda? Sí, sí. Sí, y la próxima vez pregunte primero, pregunta y ejecuta. Sí, sí, presidente. A todas estas, no olvidemos que en que haga la prueba no hay ninguna garantía de que se gane la beca. Sí, claro, porque es que pues como esto de las cuestiones de las becas es demorado, toma su tiempo, porque son varios exámenes, por ejemplo, los dos primeros, hay uno teórico, hay uno artístico, después tenemos que mirar toda la parte de sensibilidad artística, todo lo que viene de las notas académicas hacia atrás, etcétera, 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 etcétera. Pero yo estoy dispuesto a aprobar todos esos etcétera, etcétera, etcétera. Alex, ¿tienes algún lugar donde dormir? La verdad, no. Ay, 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 lástima. Sí, no, digo, porque como aquí no hay sitio donde dormir, pero yo le recomiendo un buen teque, pero es cierto que está abelardo, por favor, venga a mi oficina. Señor director artístico, ¿cómo así usted piensa seguir adelante con esto? Gracias, gracias. Muchas gracias, director. Si lo prometo, no se va a arrepentir. Alex, no me prometas nada que yo no te voy a prometer nada a ti. ¿Claro? Ya lo sé. Gracias. No. Comenzaré, Alex. Artículo primero, acércate los uniformes. El honorán. Está terminantemente prohibido. Quémelo. Paraísa. Dejen sus uniformes en el suelo. Lunes, miércoles y viernes deberán usar el uniforme de diario. Martes y jueves deberán ponerse la suda. paraísa, paraísa, paraísa. Paraísa, aísa. Que las niñas compartan el baño con los... Te veo en el estudio de grabación a las nueve p.m. Ya. Artículo cuatrocientos sesenta y cinco. Y aquí mucho ojo, oído, porque llegamos a una de las normas más importantes de este co... ¡Legio! Bien, 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 bien. Esta norma es la denominada Ley 3NB. N, 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 B. ¿Nada de novios? Nada de novios, nada de besitos. El colegio bravo no permite muestras de afecto inapropiadas y mucho menos las novias y los novios. Tal actitud será ejemplarmente castigada basándonos en los estatutos de la Ley 3NB. ¿Entendido? Sí, señorita Marino. Bien, 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 bien. ¿Qué era tu cita? Mi cita es a las... ¡Ay, ya! ¡Gurdita, gordita! Ok, ¿cómo llego al estudio? Mira, sales y a la izquierda. No, es que a la derecha. No, siempre sale a la izquierda. Y tú sales y vas a ver. Si sales a la derecha, ¿cómo se salen?